¿Recuerdan ese segundo título de Copa Libertadores? Nos detenemos un tiempo para comparar cómo era la ciudad en estos tiempos y cómo es ahora por cuestión de la pandemia. Imágenes del verde que más que recordarnos la gesta, nos recuerdan que podemos salir de esta situación. A esta hora, hace cuatro años, en Medellín se respiraba un aire de tensión, ansiedad y locura. Ver la ciudad hoy sin fútbol y sin esa fiesta hace que el recuerdo de aquel 27 de julio genere una sensación diferente. Con toda la experiencia, con todos los partidos internacionales de todos los muchachos, con toda esa convicción, con la gente empujando. Nacional había superado la fase de grupos con puntaje casi perfecto. En octavos dejó en el camino a Huracán. En cuartos, el equipo necesitó más que nunca de ese empuje al que se refiere Magneli para superar la llave ante Rosario Central. Luego se vino Sao Paulo y por último se hizo realidad el sueño anti-independiente del baño. El equipo tenía la suficiente gallardía, por decirlo así, para sacar adelante a esta Libertadores. Lo que sucedió después quedará en la mente de muchos para siempre porque una Copa Libertadores de América no se gana todos los días.